...antes de volar al server norteamericano, no se va bien. Por lo que tengo entendido, creo que Flaket comentó que era... No, Jankos comentó que era que... Digamos que... Como es Rayo que al final se encarga de los hoteles y tal, no estaba preparado la cosa para ir antes, que no fuera este día. Pero ejemplo, sí que ha ido T1 antes, pero T1 es porque... Polémica aparte. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos minutos. De momento creen que sigue empujando la parte superior del mapa. Aquí parece que ya vuelve de su vuelta por la grieta del invocador. Al menos se dirige hacia la parte inferior, donde está Ezreal. Es un campeón que no sufre al quedarse solo. Es bastante independiente, Terra. Este se independizó muy temprano. Cuidado aquí, Minji catado. Recordemos, no tiene destello. Salta hacia adelante. Ay, Dios santo. Arturito que se queda muy tocado. Le ha metido bajo la torre. Artur, que se puede acabar muriendo. Primera sangre para Minji. Y espérate que no sean dos por Caladori, que está completamente sentenciado. Este tampoco tiene flash. Y se va a morir. Doble kill para Minji. Combo de talilla que le puede haber sentenciado porque ha acercado al propio Minji. Allá mismo se va a quedar muy debilitada, pero no acaba cayendo. Simplemente una doble kill para... Que ha colocado los chips e intentar plantear... Es Heraldo que tú comentabas. Ay, cuidado, que se ha lanzado a la Doric hacia adelante. Huaco que podría recibir aquí mucho, mucho daño. Raes con la definitiva. Que salta. No hay quien mate a Huaco. ¿Qué pasa? Se ha quedado un golpe. El prender no es suficiente. Llega Arturito para rematarlo. Llega Arturito para llevarse el asesinato con el pinchito. Ahí está Iquino, que va a sobrevivir. Pero Husha se queda, por tanto, el Heraldo de la grieta mientras Arthur está con el dragón. Pero esto puede ser más ahí definitiva en Husha. Esa llamada. Esas garras de la naturaleza pueden buscar el life. Cuidado con esto, porque no sé si le van a empatar. Sí, le van a empatar. Y aparece Minji también. Dios santo que N va a explotar. Ahí está. Ni siquiera a la definitiva le ha servido para nada. Y a la Doric llegando al apoyo. Pero Husha, mientras tanto, se va a acabar muriendo. Kiel para el support de Chiefs. A ver qué puedo hacer aquí. Simplemente se va a conformar Beyond Gaming con la Kiel. Cuidado, eh. En la top lane hay más gente de la que parece. Está llegando Husha de Steyer hacia delante. Lo más sencillo. El combo no puede ser. Sigue fallando los knockouts, Lía. Pero bueno, cuidado. Ahí está. Se lo va a dar. Es el importante. El último para llevarse el asesinato. Otra más que se va a quedar. ...las peleas, pero tienes que buscar los ángulos para que entre sobre todo el Kennen y el Sinzao. No tienes tanto en case de larga distancia. Y desde luego el front to back, puro y duro, va a ser complicado con un equipo y el propio Israel, muy correoso a la hora de atraparlo. Buscas crear flanqueos y atraparlos en zonas más estrechas. Aún así, de momento, la torre y quizás un dive es el objetivo del equipo de Oceanía que vienen cuatro personas contra dos. Cuatro personas. Saladori que ha fallado la E. Ay, Dios santo. Han enganchado a Kino y lo han matado a pesar de la definitiva. Le han metido una burceada absolutamente tremenda. Llegaba en el apoyo Huaco también. Víñico en el teleport. Arturo ha cazado correctamente solo. Dios santo, Huaco. Ha tenido que flashear. Viene un teleport también para echar un cable aquí a los Chiefs. Mientras tanto, Husa que la está liando en la backlink. Minji que saca un asesinato con la ultimate. Y mientras tanto, Arthur que se queda completamente solo. Se va a morir ante el demonio. Husa que saca otro asesinato más. Y quiere un poquito más liante. Un Pug que se defiende con la ultimate, pero va a acabar cayendo igualmente. Otra para el top leader de Beyond Gaming. Las piedras ahí que le pasaban una mala jugada a Atrox. Stuneándole, pero aún así, otra buena jugada para Beyond Gaming. Un saludo a este World Wildcats que juega ahora contra el conjunto de Royal. Efectivamente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, Dios santo. Lian que está solo. Se ha calentado y lo va a apagar. Shutdown. Se va a quedar a Arthur la kill. Mientras tanto, en medio que está pasando. Llega Maokai desde el flanco. Rans que tiene que respetar y tirarse para atrás. Y por lo tanto, la torreta que va a sufrir algo de castigo. Pero no hay oleada. Así que no va a caer de la estructura. Husa que tiene que flasher y menos mal. Porque si no, estaba cazadísimo. Juega Ma de Nube Terra. Porque la partida igual se acababa antes. Tú sabes que en el pique más hay uno que es en plan de cuántos dragones se van a matar. O sea, cuál es el dragón que más se va a matar en todo el mundial. Bueno, hay que ser un poco triplista. Yo puse el de Nube. Tiene que ser porque si no, no tiene sentido. Que gane Billion aquí es una manera de conseguirlo. Bueno, pues tiene pinta. De momento. Voy a dar aquí muro de la tejedora. Viene tal y con la ultimate. Ahí, Dios santo. Donde se ha metido Husa que saltaba con la W. Y perómetro es bueno por parte de Tali para intentar aguantar un poquito más de tiempo. Parece que eres por la espalda. Minji. Muy, muy tocado. Pero ha sacado el asesinato y no va a morir. No me lo puedo creer. Es Salvadoric el que cae. Doble kill para Ezreal. Link a alguien que quiere un poquito más. Quiere cazar a Raez. No tiene nada de maná. El tirador aún así. Tiene que flasher para quitarse al demonio de encima. Y pingue al Baron Nashos ya Billion Gaming. Es increíble la cantidad de tiempo que ha podido ganar Minji. Incluso ni siquiera ha mordido el polvo. Ni siquiera ha caído con esa definitiva de Shinzao robada. Ha hecho mucho daño Raez en la última teamfight. Pero por detrás de para él no ha valido para nada. Minji Babá se compra el Zonias. Vuelve con el teleportar. Y por si acaso va a hacer la del guardaespaldas. Va a cubrir la entrada a la zona del Nashor. Que va a ser para cinco personas del conjunto de Billion Gaming. No va a caer nadie. No va a perder nadie el bufo. Hemos dicho ya que no puede entrar absolutamente nadie. Llega la oleada por la cavarte central del mapa y la torrena. Por lo tanto se va a caer más y más o no de ventaja ya para Billion Gaming. Son casi 9.000 lo que hay entre los dos equipos. Y va a ser más porque esta torrela tiene toda la pinta que va a caer. La estructura que recibe mucho daño. Personajes con el brillo como el de Real la destruyen muy fácil. Y la definitiva de Maokai genera el espacio y el tiempo necesario. Como para que puedan hacer las tareas de demolición. Mientras tanto Lien abajo dejando la oleada lista. Se ha llevado una torre. El conjunto de Chips. La primera de la partida. Mejor tarde que nunca. Pero la base que está en ruinas y la última es increíble. La última de Mingy es una barbaridad. Se la robaba Leona. Y se la ponía en la cabeza dos enemigos. Esto que es un paseo. Lo de Billion Gaming que va a tirar ya el inhibidor de la parte inferior del mapa. Y va a tratar de poner el punto y final aquí. Quieren acabar con Raes. Que se mete la fuente para curarse un poquito. Tal y mientras tanto con las piedras. Está intentando molestar. Pero va a ser imposible. La de Nexo. La primera va a caer ya. Y la segunda va camino de ello. Va a poner el punto y final Billion Gaming. Va a sumar la segunda victoria en esta fase del play-in. Kino que hace espacio para que sus compañeros golpeen al Nexo. Y se acabe la partida. Y hasta aquí lo que se daba por parte de los chicos de los Chips. Que podrán jugar en el día de mañana su quinta partida. De esta fase de grupos como esta.